Ya en la tarima, durante la presentación, fue emocionante. Un poco de ansiedad al principio, viendo el teatro con mucha gente, la gente muy contenta, la gente siguiendo todo el ritmo que llevábamos de principio a fin. ¡Wow! Es muy gratificante ver aquí compartiendo con todo el mundo, sacando la música del club y llevándola a otros escenarios. Antes de la presentación, estuvimos trabajando muy duro con todo el equipo, con todo el grupo, con mi banda, con toda la instrumentación, con todo el ensamble de la nueva Filarmonía, con el maestro Ricardo, con todo el grupo. Una puesta en escena que queríamos hacer hace bastante tiempo, buscar otros escenarios, la oportunidad de presentarnos en el teatro mayor, nos hace muy felices, nos pone en un contexto diferente al que venimos presentándonos normalmente. Ya en la tarima, durante la presentación, fue emocionante. Un poco de ansiedad al principio, viendo el teatro con mucha gente, la gente muy contenta, la gente siguiendo todo el ritmo que llevábamos de principio a fin. ¡Wow! Es muy gratificante ver aquí compartiendo con todo el mundo, sacando la música del club y llevándola a otros escenarios. La verdad que nos hace muy felices. Sentir ese ensamble, esas cuerdas, toda la instrumentación con mucha fuerza, con mucho orden, con mucha emoción, para mí ha sido un día muy especial. Buscábamos que la presentación fuera mucho más cinematográfica, más teatral, que la música pudiera llegar a otros espacios, a otros lugares. No solo queríamos que la música fuera para bailar, queríamos buscar otros sentidos, otros momentos, muchos cortes, jugábamos un poco más, experimentar, y eso era lo que buscábamos, de principio a fin, con mucho material nuevo.